Y ahora si ya esta grabando Oye Adolfi Oye, tienes que ir a seguir a grabar ¿La foto para Chalón? No, porque si no se puede recortar algo Tu sabes Hay un papel Es que te acuerdas que te lo hacemos con Chalón Si estamos en alto, se va a la vida ¿Qué te vas a hacer que lo quitero? Que vamos a hacer permembra Que lo quitero así Que lo corra así Hay que hacerlo Hay que hacerlo 1 y 3 Si, perdón Es que siempre pasa esta baile Si Donde esta la 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 El que pasa. ? Debe 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! Mira yo, tú es mejor. Se le da igual, se le da igual. ¡Ya, ahí! Probablemente el líder. Vamos a hacer Swooms. ¡Dobby está creando los... los tracones. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Oh! ¡Origir! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, mira, aguanta, sí! ¡A ese nivel! ¡Voy a hablar, vamos! ¡No! 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 ¡Ya! 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 ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.